Bueno, ella estuvo presente en el 2020 en el Challenger Arnold Spore, en este festival, ella quedó segundo lugar y medalla de plata con una ranking con 105 kilogramos, o sea que va a tomar como iniciativa este último registro, porque no es el mejor, el mejor de ella ha sido un kilo por encima de 106. Vamos a ver cómo le va. Excelente la ejecución en el arranque de Martha Rogers de los Estados Unidos para colocarse en el primer lugar de la división. Viene Yudelina Mejía. Compañera Marta Rogers su mejor alzada 105 kilogramos, va por 3 kilos por encima en el festival el año pasado, esta atleta obtuvo esa marca. Salió con 105 la concentración me huele a nuevo récord en el arranque. Silencio absoluto. Muy bien para Martha Rogers. ¡Chao! 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 Bueno 33 segundos para realizar el movimiento Y para implantar nuevo récord también Récord impuesto recientemente Hace unos minutos atrás Estaba en 106 La alzada para Marta Roger C Señoras y señores la alegría El nuevo récord para los Estados Unidos 111 kilogramos De esta manera con estas imágenes Nosotros nos vamos al Control Master Ya vendremos con el desarrollo Del arranque De el envión Quise decir En esta división De los 81 kilogramos En la rama femenina Bueno su mejor marca Ha sido con 134 kilogramos En el World Championship Del 2019 Y ahora está Un kilo por encima De su último registro Estuvo en el festival Y dejó El envión Con 131 kilogramos Ahí está Menos de 30 segundos Para el atleta de los Estados Unidos Quien Es Medalla de oro En el arranque En este campeonato Panamericano de mayores Ahí está La concentración El clip no lo logra Realizar Bueno Dudó un poco Desde el inicio En la entrada Para Repetir El mismo peso Bueno Prevenida está Yudelina Mejía Que tiene también 135 Estipulado Su tercera salida Ahí está El pabellón De alterofilia Doctor José Joaquín Puello En silencio Esperando La ejecución Del movimiento Para la representante De los Estados Unidos El clean Es bueno Vamos a ver El saque O el jerk Bueno La desplazada Para La atleta Marta Roger Para conseguir De esta manera Los 135 kilogramos Cuando tenemos La repetición Obteniendo Vamos a ver Cómo le va 40 segundos Ahora Para la realización Del movimiento Ubica La barra Mejor En la plataforma Para sentirse Un poco más Cómoda La atleta De los Estados Unidos Tratando Tratando De romper Esa presión Que tiene El atleta Con 15 segundos Para la ejecución Del movimiento Tenemos a Marta Rogers Ahí está El clean Ya lo tiene Hecho El clean Nos vamos Ahora Con el jerk Si lo consigue Marta Rogers Nuevo record Señoras y señores Nuevo record En total En 251 Está Buscamos Los 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 Los